Y para cerrar con nuestro homenaje y tributo al espíritu y la obra de una de las mujeres sinastas más importantes como Ságanes Varda, recientemente ya se habéis fallecida y que nos resulta especial no solo por el inédito de la película y también por la invitada que nos acompaña, que es Begoña del Teso, que es una experta en Arnes, sino también porque somos muy fans de Arnes. Entonces, sin más dilación, paso a presentar a Begoña del Teso, que es periodista, redactora del diario Vasco y crítica de cine. Ha sido corresponsal en Berlín, crítica y comentarista de cine en Euskadi Ratia, colaboradora también en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, en la Semana de Cine Fantástico y Terror de la Misma Ciudad, y con el Festival Corners de Cultura y Balompié. Y tal como ella misma cuenta, que esto a nosotros nos encanta, dice Me gustan los toros, las motos, los vampiros, el fútbol y las cineastas que rodan pelis de terror. Para mí la directora por Autónomasa es la Bigelow, adora la Denise, me muero por Portero de Noche, amo la torresa Hooper y me emocionó en el recuerdo continuo a un mes de la verdad en CAC. Es más brillo. Buenas tardes, Llegoña. Bienvenida a la Flora. Es un placer. Y más ahora que ha venido la primera división. Ya estamos todos, ya estamos seguros. Bueno, pues ya que habéis, hemos hablado tanto de construcción de discursos, de unidad, de unidad y tal, yo simplemente os digo, ve la película de Aligné como una auténtica historia del cine. Es, bueno, aparte de que Goisea de San Indú, donde le gusta que se inspirará, Bota Sanchita y quien vive en su sendería, que nada, o sea, va a ver, me encanta Manuel de Oliveira muriendo a los ciento tres años con la cámara en la mano y me encanta Cañés a los noventetantos porque ahora me voy porque estoy muy cansada. porque hay momentos, no en la película, pero en un libro que os he traído y que ya lo tenéis en la biblioteca, se la nota a veces muy cansada de que la traigan, que la lleven, que la hominajen, que lo que sea, porque claro, como estaremos todos nosotros, todas y todos, cuando tengamos noventa y tantos años, ¿no? Entonces, yo me gustaría que la película, en esta sesión de tarde como ha pasado en la lamentablemente, la miramos como una verdadera exposición de lo que es el cine, el cine contado por a mí, la dificultad y la pasión por el oficio, la maravilla de los tres que tiene la película sin techo ni ley y que la origen, es decir, lo difícil que era filmarlo, porque además se lo pudiera hacerlo de derecha a izquierda y en aquellos tiempos era casi imposible. O cuando habla de la película con Robert De Niro y Caseín de Neve, que como intentó, bueno, intentó no, le metió en un barco en un lago y la dificultad de filmarlo, la pasión cuando descubre que, o le pide al director de la Fundación Cartier que a ver si le consigue medio financiación, fijaros, perdíselo a quien, y a la Fundación Cartier, para rodar una obra con helicóptero. O sea, la nota entusiasmada porque ha conseguido un plano con helicóptero. Es una auténtica lección, lección de cine. Me preguntaba, antes que hemos estado fuera charlando sobre el montaje, también la importancia del montaje, como el momento en el que se crea la película. Y yo, ya sé que si estamos aquí somos porque somos dota pasta, pero por favor, huir la imagen, que ya sé que no la tenéis, de, ay, qué majabuelita de 80 años, de 90 años, que hace cine. No, no, además, lo bonito de esta película es que se la ve también joven y con el mismo corte de perro, haciendo cine. Cuando era el comienzo, cuando se encuentra con su tía allí en Sausalito, es una mujer que hace cine, es una cineasta. Hasta la pasión, cuando descubre la cámara digital, que es la que le salva, porque se había estampado con la película que hizo con Robert Benito y la de Nef, y de repente tuvo que dejarla hacer cine, porque ya no había, ya no había ni dinero ni medio, y salen las cámaras, las cámaras digitales, y entonces encuentra una nueva forma de hacer cine. Hemos hablado también antes ahí afuera, importancia absoluta de los gatos, recordar que el logo de su productora, Cinema Tamariz, o Cine Tamariz, es un gato, es un gato, el que luego estará enterrado en su última, en la última cabaña. La importancia, hay que hacer homenaje también, no solamente a su chac de mí, sino a su hija, Rosalí Varda, que también durante, yo qué sé, 60 años, ha sido su productora y ha sacado dinero de todas partes, porque si veis, si veis los títulos, bueno, así que lo vais a ver, porque en verdad, cuando ella un ministro lo se ha aportado al principio, pues ha sacado, no sé si queréis escapar luego. Están ahí todos los que le han ayudado, la Fundación Castiel, el MoMA, toda la gente también a la que ha liado, Sean Birkin, Eva Longoria, Vuelve a traer a Sandin, a Sandin Bonet, fue una alianza, una alianza, nata, nata simplemente con la idea de hacer cine, luego todo lo demás, luego hablamos de su mirada política, de su mirada humanística, de su mirada a la mujer, de su mirada a los perdedores, a los marginales, pero esto de hoy es una lección de cine, ¿eh? Y luego de todo lo demás, o de todo lo demás y de cine, o de cine y todo lo demás, lo que queráis, pero a disfrutarla, ¿vale? Gracias. Todas las palabras, inspiración, creación, compartir, la mirada, la gente real, los gustos, cuando, cuando ella dice, es más, hablando de los locos, de los trenes, una vez más, fue más interesante, filmar a los demás, que filmar no mi, cosa con lo que yo, en cierto modo, no estoy de acuerdo, porque me parece que incluso, como personaje cinematográfico, como personaje filmado, filmado, me parece, me parece brutal, incluso físicamente, ¿no? Me, 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 me gusta, me gusta esa, esa mujer, pequeña, ya que dondeaba por dos años, con ese pelo, como personaje físico, me parece, me parece increíble, me gusta esa, esa furia más allá de los, de los noventa, que todavía, que todavía, me tiene oído todo, ahora, incluido, 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 el cuerpo, el cuerpo, y los, y los, y los, y los, y los ojos, que, que, que más, me gusta, como es la mujer, una mujer, una mujer de hondo, de las, de las, esas, 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 que nos reímos mucho, que me ha hecho acordarme de, eh, eh, si no hay válida, no es mi revolución, ¿no? Y llega, desde esos años, desde esos años, desde esos años 50, a, a, hasta los oficiados, los oficiados, y la gente que está ahora en el Mediterráneo, en que podía se construyendo, ahora, la simpatía, eh, 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 con su, con sus criaturas, ¿no? como, tanto como, no sé, con el, con el, con el amigo, con el entregarse, como pierde voz, como, como, con, con el, con las, con, con, con las, con, con las, lógicamente, con las dudas, quería hablar de las dudas y que ella se siente, lógicamente, una de ellas porque ella no tenía a dormir. O sea, yo digo que me parece que es una decisión máxima de cine, de cuándo se tomaba decisiones, cómo se tomaba decisiones, cuánto cuesta hacer cine, la importancia del paso de lo arqueológico a lo visitado. Me gusta mucho, porque vamos a compartir esta mañana, la conversión sobre el plástico, que ahora es muy políticamente correcto, que es el plástico de Magro, pero cuando surgió era para que la gente que no tenía o que no teníamos el suficiente dinero para contarnos cosas con materia de nombres, pues pudiéramos tener, perdón, perdón, al tripón, chancas y camping, ¿no? No sé, todas las cosas, pues esas son nuestras cuestiones, después las he pasado todo el día de hoy con ella y con vosotros. Cuando está el dinero de madre, está plástico, o para mí, está gente, que le parece absolutamente fascinante, y que además, como yo, a otra de las mujeres que más amo, es a su hija, a Charlotte, cuando dicen que estaban mis hijas, no sé, a la más grande y tal, ¿no? Pues todo eso. Y ahora vosotros, pero ahora tenemos la contabilidad de que hayan suspendido la sesión. ¿No? Entonces, goles pierden dinero, goles pierden dinero, y tal, igual, o sea, hay micrófonos, a ver, reflexiones, ideas. ¿No? Pues a ver, ¿de qué hablamos? Me interesa, por supuesto, todos sabemos que en esta vida todo es política, incluso no, también lo que estamos haciendo nosotras, bueno, ahora es todo yo, aquí, ¿no? Me gusta, cuando me toca la policía, la policía, los gas panteras, ¿no? Las panteras negras, o cuando, o Fidel, me dice Gustavo, 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 no, es que me interesa, me dice Gustavo, que me dice Gustavo, que me dice Gustavo a Román sobre cómo vivió cuando fue a Cuba, en la época en que todavía todos queríamos la revolución, ¿no? O los gas panteras, qué bonito, qué poderío, además, que ahora ya lo sabemos, pero claro, como ella lo filma en el 68, de hecho, cuando ese chico dice, los negros, somos bellos, ¿no? Me gusta, y lo hemos comentado esta mañana, me gusta, pero que vivan negros, no afroamericanos, no, no sé qué está, negros, y no se la pude achacar nada, no, 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 es, no, es, aparece, 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 aparece Marx, lo hemos comentado esta mañana, es, pequeñas pinceladas de la obra, de la obra política, ¿no? Bueno, cuando, cuando, en la foto, en la foto de China, dice, un niño, y trabajadores, o presos, o sea, ya sabemos, ya, sabemos, con esas partes sabemos que estamos en la revolución cultural, sabemos que con el jefe estamos en los comités de la revolución cubana, se cita a Euron, se cita a Política, tuvo que ser una persona verdaderamente fascinante. Aparte, la gente, la red estaba en Cuba, cuando había que estar en Cuba, la red estaba en China, se tiene que estar en China, todo eso. A ver, chicas, chicos, a ver, espera que tenía el micrófono para que todo lo mejor. Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que ya que me he sorprendido la sesión, la que tenía que haber, igual que podemos pedir una cerveza, ¿sabes? Nosotros no podemos salir y juntamos a ver en el barrio, para que sean insumidos. ¿Qué tal? No tengo que eso, perdonadme, pero no tengo que eso solo lo hacemos en la Semana de Terror de San José. No sé que está insumido por los asumes y todo eso, que lo que nos lo vamos a dar en el anticipazo con nosotros, pero de por eso tampoco podemos... Antes filmábamos, ahora... Las tarjetas que aunque para luego nos vamos todas. Sí, muy bien. Yo lo que quería comentar es que esto ha sido una maravilla. Por mucho que esperabas, yo esperaba lo que ha sido, lo que más no se puede esperar ha sido perfecta. Yo recuerdo lo que disfrutamos en la muestra pasada con la última película de la de los rostros y los lugares, que era así, que termina con ella, que es muy maravillosa. Pero es que esta, me parece a mí que esta mujer es un regalo ella. Desde esas primeras fotografías que hemos visto, maravillosas, porque las fotografías que hacía ella antes de empezar con el cine, que también las de los rostros, y todas, y cada una de las películas que hemos visto, y las que no hemos visto, de verlas todas, todas, de re-ver las que he visto y de verlas todas. Pero me parece una, y la idea, que cómo lo ha hecho alguien en esa especie de teatro primer, esa mesagamita que le han puesto para que apoye. Ella es suficiente para que nadie le indique o le sugiera. ¿Es de ella o alguien? Es de esa hija. Es, 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 la fundación Castiel, apoyada por la cadena, por la cadena ACTE, y todo provocado, porque de verdad que no lo hemos comentado, en la mañana sí, pero ahora no, pero ya sabéis que ha habido como un, no es la recogesión, pero es, ha sido su momento, ¿no? Es, es, el que, en el que, en el que se va en el Edo 초, en el Edo Nostia, hace, hace dos años, no, no, no quiero decir que las fotos Tvere, pero luego, por un poco en el tiempo diferente, el que fue en el Edo Nostia, kan, cuando todavía estaba, estaba viva, decide que sea el símbolo de esta edición, que ha sido la más esplendorosa, la más salvaje de hace muchísimos años, un polegio de Carlos decir, este soy yo, aquí lo tengo todo, más estrellas que el Hollywood, más cine que el mundo que yo, y ella lo estaba persiguiendo, porque el cartel de esta edición de este año era ella y además firmando, es que claro, es que el nuestro es muy bonito, pero más o menos es un cartel de cine, pero claro, es que el Cannes ocupa todo el frontis del espacio del festival, le ha ganado todo el dinero, entonces, Dios, estás aquí al dinero, qué maravilla, entonces, por todo ese, por toda esta reaparición, por lo que la cadena arte, que ya sabéis que es la cadena del buen cine, de los buenos documentales, de todo el francés, y el cartier, y su hija, que ya te he dicho, que es una salvaje absoluta, y que hacía todo para poder tener ese dinero, así es como sucede. Porque es que, no solamente ha sido el dato, pero en los momentos que yo no conocía, el dinero que te he dicho para, para que los acreedores, cuando hoy, los gustos, los interesantes, o también, de que tengan haber podido ir a todo lo que está, y muchas gracias por transmitirnos, tanto, de esta mujer, y de esta mujer, creo que perfecto, que además, de esta niña, nos vayas presentando. Es que es un puro, un puro chiste de vida, de cine, de pasión, de capacidad también, de reconstruirse, ¿no? Ahora, y cuando me doy, y me doy el opción con la película de Robert Medido, y Catherine Deneuve, y me pongo, y me quedo sin poder filmar el 25 y el 16, que, hasta finales del siglo, otro u otra, se hubiese caído, se hubiese caído la desesperación por el 25 y el 20, y de repente ella de finca, que el año en que pensábamos de que el mundo se iba al carajo, ella descubre las cámaras, las cámaras visitadas, ¿no? Entonces, claro, es que, gracias por lo que dice, pero es que esta película todo se puede presentar y compartir así, es un chulo, ¿eh? No ha pedido cerveza, en contar películas, pide pañuelos para llorar, para... Aquí se pide una, se pide una, una cerveza y quiere, y quiere adoptar un gato, ¿no? Es que tiene el cinturro ahí una, una... Cuando, cuando sea un marido y lo... y le cumple esta película, ¿qué placer sentirá la chavala que dice que lo ve, que la ve sola? Para eso, cuando a Ñez le parece una buena profesión cinematográfica, y dice, yo también, o que, Dios mío, Bueno, a Ñez le parece que no estaba de acuerdo conmigo, ¿eh? Bueno, lo que he descubierto viendo esta película es, bueno, aparte de la hermosa alegría del GIF, que en ningún momento de la película, en los momentos malos, no, no hace ni muy tarde bien eso, me ha parecido, como bien decir, un chulo de herida, y aparte de la película que en cine, pero... me parece que era, casi que... que es una persona súper dotada, y que tenía, bueno, de decir, las primeras fotos, pero que... con la vida, y, bueno, no conocía nada de todo este trabajo, desde su vez joven, y era un ojo súper dotado, y durante muchísimos, muchísimos años, hasta que una adulta, y después de muchísimo trabajo, era reconocida así, pero a niveles menores, estaba abajo. Hay momentos cuando María Lina, su foto, con el pelo corto que quedaba, bueno, el pelo de siempre, que quedaba también enmascada dentro, dentro de un cuadro, dentro de un cuadro, lo que habla de los críticos, que lógicamente, ahí sí que yo me he acordado del bosco y del jardín de la religia, lo que habla, que eso yo no lo conozco tanto, es lo de las dudas, ¿no?, que tiene el celuloide y catorce vídeos, y que también hace referencia a otra forma de enmarcar las pinturas. No, 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 es una mujer entera, ¿no?, en los que tiene la impresión de B-T-B-T-A, ¿no?, es más como en B-T-B-T-A, pues eso es que... Lo tiene todavía más lo que tú has dicho, o sea, no... Ahora, lógicamente, se queja de la desigualdad, se queja o dice eso que la riqueza de unos es la pobreza de otros, o al revés, cuando habla de los espiradores, pero en ningún momento dice, ¡Ay!, si yo no hubiese estado a la sombra de mí, o de Rodago, de Tifó, ¡ah!, no sé qué... No, 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 yo he hecho mi carrera, da la sensación de que ha hecho lo que le ha dado la gana, y que cuando descubría algo lo pillaba al vuelo, incluido lo de los ratos, las cámaras, porque también lo que hemos pensado, lo que tampoco todavía hemos hablado, lo de las instalaciones artísticas, ¿no?, o sea, va de una cosa a otra, o sea, de la foto al cine, empieza a hacer cine sin tener ni idea de cine, lógicamente como muchos empezaron, pero ahora la gente empieza después de haber pasado por una escuela, ya sé que ya estaba con Tifó, con Resnay y compañía, pero claro, ahora voy a hacer cine, y se monta la película con Piel Ross, y qué bonito lo de los hijos de Piel Ross llevándole en el carro. No sé cómo se conocieron, pero ya viste que se lo ha sido en la historia de la mujer, o sea, que para el año que viene, te encalgas tú de... Cuando se estén en esto comercialmente, te encalgas tú de saber cómo se conocieron. ¿Alguien lo sabe? No, 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 no tengo ni idea. Vale. Que solamente quería apuntar una cosa que me ha gustado mucho también, que es el amor profundo que viene a los animales, no solamente a los gatos. Lo de las vacas en mi perna, me ha encantado. Es una mujer que ama la vida con gran intensidad, y también los actores, ¿no? Eso también me gusta mucho. A Vilar, a todo lo que saca del teatro, como ella también la previa de los espacios. María Casares. María Casares. Todo ese homenaje que hace. Bueno, es que ella es un homenaje constante a la vida. Me ha dado a mí un chute de alegría, y la verdad es que conectas. Y me gusta mucho también que la hayan rescatado, porque, bueno, yo también vi cómo está esta mujer que creó el cine al lado de Montemier. Al Edwin. Sí. O sea, que lo que se encuentra, desde donde tiene esa aspiración para convertirlo en algo tan artístico. O sea, es que el azar, ¿no? Ella está abierta a todo lo que vaya a suceder para agarrarlo y darle al lance. O sea, es que me fascina eso. Es algo profundo que tiene. Ella sí que es una espinadora, ¿eh? Sí. O sea, sí. Y a mí, por ejemplo, lo de las vacas y lo de las cabras, pero también es que utiliza cualquiera excusa para dar una puntada sobre cómo hacer cine o cómo hacer arte, ¿no? Porque el hecho de la inmovilidad, ¿no? O sea, estar esperando. Las vacas se mueven poco. Vale. Una reflexión como las cabras tienen cuernos a no ser que vayas tú y se los quemes cuando nacen. Bien. Vale. Pero de ahí te saca. Entonces, claro, tienes que estar esperando porque mueve una oreja y es el inicio del movimiento. Claro, ¿ves? Y estás hablando, claro, de imagen en movimiento, ¿ves? Te ha hecho ya otra reflexión sobre inmovilidad y movimiento. Creo que había alguien con el micrófono por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo te voy a decir otra cosa. Aceptar de las reflexiones que ella hace y que propone sin ser nada dogmática, es como que abre muchas puertas y te da muchas pistas. Me ha encantado cuando la realización del Tierra del Rato estaba hacia atrás, ¿no? Que tenía muchísimo que ver tanto la música de Steve Rage con cómo está rodado esto, ¿no? Un ejemplo como cualquier otro, como lo de los cuadros, como lo que has dicho tú antes de con una simple frase que te sitúa en el momento de qué parte te dan en China. O sea, está llena de sumerencias sin ser nada pretenciosa. Y eso me parece súper hermoso para... O sea, me parece una forma de comunicar muy bonita, sin darle a nadie ninguna charla. Eso me ha encantado. Sí, sí, sí. Es una mujer compartiendo, como estamos nosotros, compartiendo su historia y sus vivencias y sus vidas, porque además hay historias que vivencias y que cine y que todo lo demás. Y aparte también, claro, hay que... ¿Cómo vas a estar triste? Si has fotografiado a Fellini, si has fotografiado a Doli, si Robert De Niro te viene en el Concord para rodar un día contigo. Si Sean Birkin se viste por primera vez con un tazerbollezco a pesar de que lo detesta. Sí, claro. Es que también, entre nosotras y nosotros, qué privilegiada la tía, ¿eh? O sea, que ya sé que, vale, ganaba pulso, pero hostia. Y además que lo conquistaba todo, ¿eh? Porque mira aquel de la Fundación Castell que quiere ese helicóptero. ¿Cómo no vas a tener helicóptero? Pues claro. Yo creo que eso también es un caso de poderío femenino, si quieres, ¿no? O sea, porque nos imaginamos a los demás y seguro que estarían, los de la Nubel Vague estarían siempre, ah, y es que nosotros, ah, yo no, quiero un helicóptero, ¡guau! Vale. Voy a solamente nombrar una cosita, que me ha gustado mucho. Más que de la admiración hacia el personaje, de la propia película, de escutar la voz de una persona de muchos años, de una mujer muy mayor, con una mirada hacia la realidad muy lúcida, y de alguna forma es algo bastante insólito. Entonces, también el, el, digamos, como el, en que en esta película alguien, como esa mujer, cuente una historia, y se cuente su historia, o cuente una vida, ¿no? Muy rica, muy llena, pero también verificando la mirada, digamos, la existencia de las personas, de las mujeres mayores, ¿no? Con una, una lucidez y con una honestidad que me ha encantado mucho. También se haga algo, porque es algo que, para mí es muy raro de ver. Sí, no, y además es que, aparte de que, de que ella se la ha dado, paso a paso y fotograma a fotograma, es verdad que parece como si los dioses resguardasen a los que aman, ¿no? Porque es verdad, no tiene, perdonadme, voz de vieja. No tiene, o sea, es, 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 es una tipa joven de 90 años, o sea, la, 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 la vida la ha protegido, ¿no? O sea, todo, ahora, incluso, bueno, eso ya sé que es la opción suya, pero su pelo, su forma de estar en, en esa, en esa silla, que también lo he dicho esta, esta mañana. Pero, era emocionante en Kant, como tanto en la innovación como en la clausura, había, esa silla suya de directora estaba vacía sobre, sobre, sobre el escenario, ¿no? Pero, parece como si los dioses reservaran, protegieran a los, a, a los suyos. No, no, ya sé, no, no veis cuando tenía 60 años, 70, venía mejor. Pero, pero es que es, es eso, ¿no? No, 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 no es una vieja Gloria hablando, no, 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 es un, es una tipa que si hubiese vivido hasta los 97, pues hubiese seguido haciendo, haciendo cine por mucho que diga, me, me voy en la tormenta de arena, ¿no? Me difumino. ¿Más o nos vamos a poner a cerveza? Pues parece, no, no, ya sabéis que podemos, ¿algo más? Bueno, yo simplemente decir, cuando alguien ha dicho que quería verlas todas, eh, Arte tiene un, un pack en DVD con toda su, con toda su obra, ¿eh? Os metéis, os metéis, como sabéis que, como sabéis que hay que meterse en el sitio, ponéis obras, obras de parda, buscáis, buscáis arte, y ahí, y ahí, y ahí está. Tenemos en la Biblia. Ah, lo tendrá, bueno, perdóname, lo tendrá, perdóname, antes de aplaudir, que está también, lógicamente, en la, en la, en la biblioteca, en la biblioteca de IPE, pero bueno, sí, que son esas cosas que quiero tenerlo para mí, porque, no, no quiero devolverlo, antes de robarlo, pues lo, lo, lo traigo. Y en, 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 en la plataforma Filmin, está, está, creo, está las espigadoras, creo, las espigadoras, y la versión de las espigadoras que hizo dos años después, añadiendo, añadiendo más cosas y jugando más con la cámara, ¿eh? Y, o sea, ¿sí? Por si queréis, esta linda noche, veros a mí, ¿vale? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.